Hola, bienvenidos a un tutorial más. Hoy toca hacer a Bluey. Aquí tengo la imagen con la que me voy a guiar todo el tiempo porque quiero que quede del mismo tamaño. A mi fondant le pongo un poco de CMC para endurecer. Aquí comienzo con las piernitas, con este azul, luego las patitas con un azul más clarito. Como son detalles muy pequeñitos, debes de tener paciencia y tratarlo delicadamente. Utilizo unos palillos para cada patita, mismos que voy a dejar secar en lo que termino de hacer el resto de la figura. Le hago unas pequeñas marcas a las patitas, unas dos rayitas a cada una y luego un puntito. El puntito es para que se vea más lindo. Las dejo a un lado secando y ahora voy por el cuerpo. Lo voy midiendo de acuerdo a mi imagen para que quede igual. Aquí con el azul clarito, le hago un pequeño cuadradito. Redondeo un poco las esquinas. Lo acomodo en mi figura. Y como está fresco, pega en automático. Ahora le hago dos círculos con un azul más oscuro, un azul marino. Lo acomodo en la parte de arriba. Todo el tiempo me voy fijando en la imagen para que quede igual. Modelo esta parte con un café clarito. Lo pongo en la imagen para que se vea igual. Marco en donde va a ir la nariz y la boca. La voy marcando con este pincel de silicón. Esta es una de las herramientas que más utilizo, así que si la pueden conseguir, se las recomiendo muchísimo. Con fondant azul marino, le hago la nariz. Aquí igual me ayudo con el pincel de silicón para que pegue todo muy bien. Pongo los ojos con fondant blanco. Aquí me ayudo con esta herramienta de metal. También las utilizo muchísimo. Le pongo un puntito a cada ojo en tono negro. Y uno pequeñito en blanco para darle brillo. Con el mismo fondant clarito, hago las cejas. Ahora para las orejas, utilizo el fondant azul marino. Hago un pequeño triangulito para cada oreja. Con el fondant cafecito, hago otro pequeñito. Que va a ir en la parte de adentro. Ya que puse el triángulo pequeñito en el grande. Con ayuda del pipping gel, acomodo cada orejita en su lugar. Con el fondant azul, hago los brazos. Con ayuda de pipping gel, pego la parte de la mano. Le hago unas pequeñas marcas con el puntito. Al otro bracito, hago exactamente lo mismo. Y lo pego con pipping gel. Ya que terminé esta parte, ahora sí acomodo las patitas. En su lugar, porque ya están secas. Y ya por último, voy a hacerle la colita a Bluey. Con fondant azul y azul marino. Le hago unas pequeñas marcas a la parte azul marino. Lo pego en la parte de atrás. Y ya quedó. Al pastel le pongo unos detalles de arcoiris. Royal icing. Pego unos sprinkles. Acomodo a toda la familia que los hice de la misma manera que hice a Bluey. ¿Qué les parece este bonito pastel? Espero que les haya gustado. Y espero que les ayude este tutorial para crear a su propio Bluey. Cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir vía Instagram. Aquí les dejo mis redes. En todas me encuentran de la misma manera. Karla Cake Artist. Y les dejo el link para que se suscriban a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!